El Ecuador y el mundo, al inicio de un nuevo conversatorio entre el señor Presidente de la República, Rafael Correa, y los periodistas. Este martes 19 de enero del 2016 estamos transmitiendo desde la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. La televisión ciudadana a través del canal 48 y 49 y Radio Ciudadana están llevando a ustedes las incidencias de este programa. Asimismo en el mundo nos están viendo a través de la internet en www.elciudadano.gov.es. La Secretaría de Comunicación saluda a los señores ministros, autoridades, a los periodistas que están con nosotros y a ustedes, por supuesto, amigos oyentes y televidentes. Señor Presidente, hoy su gobierno ha entregado más obras, una nueva escuela del milenio. Lastimosamente las condiciones del tiempo no han sido tan ventajosas para nosotros. Bienvenido al programa y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas. Bienvenidos. Voy a hacerlo más breve en describir la jornada porque estamos cortos de tiempo por el atraso y tenemos que salir antes de las 6 de la tarde por avión. En primer lugar, perdonen el atraso, espero que le hayan avisado. El plan era ir vía helicóptero hasta San Juan Bosco, donde teníamos que inaugurar una escuela del milenio. Lastimosamente, por condiciones del tiempo, tuvimos que parar en Patuca, improvisar una caravana. Incluso los mismos soldados prestaron sus carros particulares e ir por tierra, lo cual nos tomó una hora y media más. Entonces, de ahí se ha venido acumulando el atraso. Este conversatorio con la prensa era a las 4 de la tarde, así que mil disculpas. Insisto, espero que les hayan advertido al respecto. Bueno, la buena noticia es que llegamos finalmente a San Juan Bosco. Para mí lo más fácil hubiera sido regresar y decir no puedo llegar por mal tiempo, pero sabía el cariño y entusiasmo con que me esperaba la gente allá. Y también, tengo que serles sinceros, me llena de optimismo, me llena de esperanza cada nueva escuela del milenio. Es un paso más hacia el buen vivir. Realmente esa escuela del milenio está espectacular. Tenemos casi 800 estudiantes para 1.140 en una sola jornada. Es preciosa. Ha permitido cerrar 6 o 7 escuelas que tenían, créanme, 17, 13 estudiantes. ¿Cómo se puede garantizar un buen nivel académico con 13 estudiantes? Oferta educativa completa. Eso es lo que no entienden o no quieren entender algunos supuestos dirigentes, que en verdad hacen problemas por todos, es un pretexto más. Pero ¿cómo juegan con la propia gente que dicen representar? Si con 16 estudiantes, con 13 estudiantes, ¿cómo tengo profesor de inglés? ¿Cómo tengo profesor de ciencia? ¿Cómo tengo laboratorio de internet? ¿Cómo tengo biblioteca? Es imposible. Entonces la idea es, todo esto está estudiado por técnicos. Unidades de mayor tamaño, el tamaño óptimo desde el punto de vista técnico-pedagógico, son estas escuelas de 1.140 estudiantes. Más grandes es más difícil de controlar ya los estudiantes, más pequeños, más costosos proveer todos los servicios. Y con eso tenemos planta docente completa, todos los laboratorios. Es de educación inicial hasta bachillerato, la unidad del milenio, se llama Nueva Generación. Tenemos pabellón administrativo, dos bloques de aulas, canchas deportivas, salón de usos múltiples, que también es comedor. Y el servicio de comida es muy bueno. Yo cuando ya al final, cuando hice el recorrido, me despedía, pues estaban comiendo los profesores y atendidos por personas de la economía popular y solidaria, del propio Cantón, la gran mayoría madres solteras. Entonces son círculos virtuosos de dinamismo económico, de actividad y sobre todo de educación. Entonces esa es la idea, concentrar todas estas escuelas dispersas en escuelas de mayor tamaño. Obviamente habrá que proveer de transporte, pero a nosotros nos deciden todo. Y los que no hicieron nada además, ¿no? Y engañan a la gente. O sea, el transporte es de la escuelita cerrada, no de la casa. O sea, y ese chico tenía que caminar de la casa a la escuelita. Entonces nosotros vamos a ver dónde estaba la escuelita. Pero muchas veces ustedes escuchan que no hay transporte. Y es que no hay transporte hasta la casa del alumno. Nunca hemos ofrecido eso, sino ir a buscarlo donde estaba la antigua escuela. Que tiene que caminar dos horas. Quiere decir que estaba caminando dos horas antes. ¿No? Entonces, ¿por qué no reclamaron? Entonces hay muchas exageraciones y distorsiones, ¿no? Lo que quieren es boicotear todos estos programas. Sabiendo que son buenos, pero para hacerle daño al gobierno, lo cual es una irresponsabilidad inmensa. Pero bueno, no nos quemó esas cosas. La gran noticia es que hay una nueva escuela del milenio. Cuesta son 59, 13 en Amazonía. O sea, fíjense, la Amazonía tiene la 20ª parte de la población ecuatoriana, pero tiene 13 de 60 casi, más del 20%, 23% por ahí de las escuelas. O sea, casi la cuarta parte de las escuelas del milenio. Esa es la nueva justicia, ¿no? Por fin se está haciendo justicia con la Amazonía. Esa es la revolución, el pago de la deuda pendiente histórica que hemos tenido con la Amazonía. Fue una fiesta popular. Realmente la escuela es espectacular. Cuando estén medio desanimados, quieran recuperar el ánimo, vaya a visitar esa escuela. Son realmente espectaculares. O sea, yo lo pongo ahí. Ustedes creen que están en otro continente. Y jamás se hubieran imaginado estas clases de escuelas en la Amazonía, en la selva ecuatoriana, Internet Banda Ancha, laboratorios de computación, bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales, de química, de física. Todo lo necesario. Aulas muy, muy bonitas. Pabellón administrativo, espacios verdes, plazoletas cívicas. O sea, realmente muy bonito. Ahí también han hecho, con esas cosas no estoy muy de acuerdo, 800 metros de entrada para la escuela, porque ese fue el terreno que nos dieron. O sea, si nos ponían a 15 kilómetros, hicimos un carretero de 15 kilómetros. Y quiero decirles que eso encarece el costo de las obras, porque hay que hacer el acceso, hay que poner alcantarillado, hay que poner hasta electricidad. Tuvimos que llevar a la escuela. Entonces es importante saber cómo se escogen los terrenos. Pero felizmente me dicen que ese carretero va a servir, ¿no?, para el desarrollo de San Juan Bosco, para conectarlo después con la tronca de la Amazónica, porque que sólo sirva tremendo carretero, que además es de 7, 9 metros de ancho. Y para la escuela, pues, sería subutilizado. Pero me dicen que va a servir para el desarrollo urbano de San Juan Bosco, lo cual me tranquiliza un poco. Todo eso lo ha pagado el gobierno nacional a través de Ecuador Estratégico, que es el que administra los excedentes petroleros y las regalías mineras. Morona todavía no tiene explotación minera. Zamora sí, mirador. Y antes de que estuviese en explotación esa mina, logramos en la negociación regalías anticipadas por 70 millones de dólares. Recuerden que de acuerdo a la ley, 60% de las regalías mineras quedan por ley para desarrollo local. No va a pasar lo que pasó con el petróleo. Que el petróleo salía de la Amazonía, quedaba aquí la basura, la contaminación, la pobreza, y la plata se iba a Guayaquil, Quito, lo peor, a Miami, afuera. No, ahora por ley, la mayor parte de regalías mineras, en este caso, quedan para desarrollo local. Eso ya está transformando la Amazonía y todavía no empezamos con verdadera explotación minera. Recién mirador empezó la fase de explotación, ¿verdad? De construcción, ni siquiera, todavía no sacamos un gramo de minera. Pero logramos anticipación de, anticipo de regalías, 70 millones, 100 millones fueron, perdón. O sea, han pagado 70, pero faltan 30 todavía que nos den, se negociaron 100. Eso ha servido para el PAN y para Llanzaza, estamos haciendo un tremendo hospital, carreteras, escuelas del milenio. Y también para otras zonas mineras, pese a que aquí todavía no empieza la producción, como el mirador. Perdón, sí. Y zonas mineras como Morona, Santiago. El mirador ya empezó la etapa de construcción de la mina, todavía no se extrae un solo gramo de mineral. Valga la oportunidad para recordar que aquí está un proyecto que es tres veces más que mirador. Imagínense, si con mirador anticipamos 100 millones de regalías y va a dar 5.000 puestos de trabajo. Aquí San Carlos de PANANSA, ¿ya? Es el triple. Sin embargo, se nos demoró ese proyecto porque ustedes saben, los politiqueros locales, como lo han boicoteado, incluso organizaron una invasión en nombre de los pueblos ancestrales, invadieron nueve familias para impedir que se desarrolle el proyecto. O sea, son hasta irresponsables, poniendo a la gente. Prohibido olvidar, compañeros, cómo le quitan el progreso a Morona. Porque esto nos da riqueza. Claro, a nadie le gusta minería, a mí tampoco me gusta. Yo prefiero ver de repente un hueco en la selva, a que la gente siga deforestando y ampliando la frontera agrícola y pecuaria porque no tiene fuentes de trabajo. A mí no me gusta la minería, pero menos me gusta la miseria. Insisto, Mirador va a dar 5.000 puestos de trabajo. San Carlos es tres veces más que Mirador. Se imaginan 15.000 puestos de trabajo en Morona. Entonces, no nos quitemos nuestro propio futuro. Por esto es fundamentalista, por esto es irresponsable. Pronto, pues, aplicaremos la ley para que no se impida, por parte de unos cuantos, el desarrollo de Morona, de la Amazonía y de todo el Ecuador. Pero gran parte del futuro está en la minería. Minería responsable, no tiene por qué ser mala. Que les dice eso en un cuento. No solo eso. Apoya la minería artesanal, que esa sí no tiene gran tecnología. Cuando la gran minería usa tecnología de punta y se recupera 95% de los impactos ambientales. A no negarnos nuestro propio futuro, compañeros. Miren con lo poco que se ha hecho, los muchos beneficios que estamos recibiendo. La Escuela del Milenio San Juan Bosco, el camino de acceso, alcantarillado, agua potable, electricidad. Todo ese segmento. Y todavía no empezamos la explotación. Y aquí hay un proyecto tres veces más grande que Mirador, que el que nos ha anticipado. Regalías con lo cual hemos podido hacer todo esto, el hospital de Janzasa, etc. Luego de esto, pues, regresamos a Maca. Nos esperaban, pues, en el parque, tremenda feria gastronómica. Pensé que llegamos con casi dos horas de atraso, por los motivos que les comenté. Mal clima. Al regreso sí pudimos venir en helicóptero. Lo dicho sea de paso, detectamos un par de puntos de minería ilegal que están cortando la montaña sin ninguna técnica. Ya se ha dado la información al gobernador, sobrevolamos con él y a las autoridades del caso. Llegamos a Maca, pues, y fuimos al parque central, era, ¿no? El parque cívico, donde supuestamente había la feria gastronómica, pero llegué casi a las cuatro de la tarde, así que ya no era almuerzo, sino merienda. Entonces ya los compañeros habían comido, pero qué cantidad de gente que nos esperaba, qué alegría, qué fiesta. Entonces, bueno, comimos algo rápidamente, pudimos saludar, disfrutar un momento, cantar o bailar juntos, pero qué alegría de los macabeos, de los compañeros de Morona, de los compañeros de la Amazonía, porque incluso había delegaciones del Puyo. Así que Dios les pague. Eso nos compromete aún mucho más con la Amazonía. Y miren, o sea, solo un ciego del alma puede negar esto. Si ustedes tienen algún familiar migrante aquí en Macas y viene a los 10 años, va a decir cómo ha cambiado esto. Es innegable. Es sorprendente cómo ha cambiado. Los propios poblados, los Macas, las calles adoquinadas. Ah, pero eso es el municipio. Adivinen quién le pasa la renta al municipio. Pero la vía Macas-Riohambes, a veces es la más bella del país. Para mí es la más bella del país, la de los más bellos paisajes. Todos, las carreteras, la tronca de la Amazonía. Este es Q911. Imagínense, estamos en la Amazonía. Esto no lo tienen las principales capitales de América Latina, que solo con contadas excepciones tienen esto. Y lo tiene nuestra querida Macas en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo está cambiando la Amazonía? Y bueno, ahora, es la región que más rápido está cambiando. Era una deuda por pagar, porque era la región más abandonada cuando nos ha mantenido las últimas cuatro décadas gracias a la explotación petrolera. Y de ese almuerzo popular hemos venido al ECO 911, donde tenemos el conversatorio en el que estamos todos participando. Así que, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Y estamos listos para la artillería. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Vamos de inmediato a la ronda de preguntas. Gama TV está acá con nosotros. Cleber Aranda, por favor, la pregunta. Señor presidente, buenas tardes. Saludos a todos los presentes. Señor presidente, el INE hizo públicas ya las cifras de desempleo de 2015, donde se registra un ligero incremento con relación a 2014. Sectores de la oposición han manifestado que la situación del desempleo en el país es crítica, pese a que varias autoridades ya han manifestado que estas cifras son las más bajas en la región. Mire, hay gente que hace politiquería hasta con las cosas más delicadas, ¿no? Pero el país tendrá que discernir, ustedes tendrán que discernir, entre los responsables, los que trabajamos por arreglar las cosas, o estos que tratan de pescar de río revuelto para ver si sacan un botito más en el 2017. Se nos han caído 7% las exportaciones, 7%. Se nos ha apreciado el dólar. Cuando se aprecia el dólar, el país pierde competitividad y se abaratan las importaciones, importaciones de producción externa. Significa que ya no consumo nacional, que ya no se genere empleo nacional, sino externo. Pese a todos esos problemas, vamos a crecer 0.4%. Pero como siempre les dije, no esperen pasar la tormenta perfecta sin siquiera mojarse. Entonces, siempre advertimos, el gran desafío es el control del desempleo. Y nos iba a subir un poquito, y tal vez nos suba un poquito la pobreza, tal vez un poquito la desigualdad, y tenemos que contrarrestar esto. Pero hay gente que hace politiquería. De todos modos, pese a esto, tenemos la tasa más baja de América Latina. Y tenemos las tasas más bajas de la historia del país. ¿Cuándo el país ha tenido menos de 5% del desempleo? O sea, nos acaba de dar la medición 4.77. Aquí está la comparación con el desempleo regional. Pero este está junio del 2015. Pero póngale 4.77, que es diciembre de 2015. Nos ha subido 4.5 a 4.77. Deje ese cuadro, por favor. Deje ese cuadro. Déjenme contar hasta 100.000. Dejen ese cuadro, por favor. ¿Quién puso el cuadro? Que lo vuelva a poner. ¿Ok? Ustedes fíjense. Algunos añoran el modelo neoliberal, de derecha, bueno, hay países neoliberales, Chile. Y tenemos una tasa de desempleo mucho más baja. Póngale 4.77 a diciembre. A todos los países le está subiendo el desempleo, porque a todos los países, Chile está en graves problemas, por la caída del precio del cobre, etc. Presumiendo que se mantenga el mismo desempleo de la mitad del año 2015. Seguimos teniendo el desempleo más bajo de la región. Esa es la verdad. Lo que no va a permitir, porque yo no soy mentiroso y sé lo que hablo y soy serio, y si me equivoco, yo mismo corrijo enseguida, si me doy cuenta el error, lo corrijo. Pero no me he equivocado, no he mentido. Los mentirosos son la prensa corrupta. Es que el universo trate de desprestigiar al presidente, ¿no? Y desprestigiar su honestidad y su calidad académica. 2015 con más desempleo que el 2014, primera página, siempre tratando de escandalizar. No dicen 2015 todavía con el menor desempleo de la región. Pero dicen, esto pese a que el presidente Rafael Correa asegurara en octubre del 2015 que no existía incremento del desempleo, para responder a uno de los economistas críticos a su política en un debate. No existe incremento de desempleo, no es cierto. Y me quiere hacer quedar como mentiroso a mí. Yo no miento. Los mentirosos o ignorantes son esta gente. Y yo les voy a responder cada infame. Sé cómo defenderme. Son ellos los que salen corriendo. A pedir, mamita, ayúdeme. En el Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas esas cosas. Son unos mentirosos. Hasta septiembre de 2015, las encuestas son trimestrales. La encuesta de septiembre de 2015, ponme la encuesta de septiembre de 2015, por favor. ¿Ya? No daba incremento del desempleo. La del diciembre de 2015, ya da. Pero hasta septiembre de 2015, este no es, por favor. No había evidencia de incremento del desempleo. Incluso el desempleo había decrecido con respecto a junio y tenía un pequeño incremento con respecto a septiembre de 2014, pero que no era estadísticamente significativo. Es decir, no estaba en el intervalo de confianza. Más allá del intervalo de confianza. Esos son términos estadísticos. Entonces, que ellos no entiendan esas cosas, es su problema. Pero yo no voy a permitir que le digan mentiroso al Presidente de la República. Gracias a Dios, tengo una ley de comunicación y tendrán que rectificar eso en el mismo espacio, en la primera página. Si no, yo sé defender mis derechos. Que entiendan con quién se están metiendo. Yo no voy a echar la cabeza ante la prensa corrupta mentirosa. Porque no soy un mentiroso. Los mentirosos son ellos. Esto es como decir que más tarde la encuesta de marzo del 2016 da como resultado que bajó el desempleo. Entonces, mintieron. Porque vieron que había subido. Es una ignorancia supina. El desempleo se mide cada trimestre. Y hasta septiembre del 2015 el debate fue en octubre. Los datos que teníamos no demostraban incremento del desempleo. Los datos a diciembre del 2015 sí demuestran un pequeño incremento. ¿Ok? Fíjense, esta era la encuesta de septiembre del 2015 cuando se realizó ese bendito debate. No se puede rayar en este gráfico. Si ustedes ven, no se puede escribir, ¿no? ¿O sí? Era 4.28%. Ese fue el resultado de septiembre del 2015. Del mismo INEX con la misma metodología. Con la que hacen escándalo ahora. Ese fue en septiembre del 2015. Si ustedes comparan con junio del 2015 había bajado. Y si comparan con junio del 2014, ¿ya? Perdón, con septiembre del 2014 había subido un poquito. Pero no es estadísticamente significativo. No se podía decir estadísticamente porque la variación era muy pequeña que había subido el desempleo. Por eso dije claramente cuando ya los otros daban como hecho que había subido el desempleo no es cierto. No hay evidencia todavía. Tres meses después sale la nueva encuesta, subió el desempleo, Correa mintió. O sea, si es ignorancia, tiene que ser un poco profesional. Si es mala fe, entiendan que este presidente sabe defender sus derechos. Y uno va a permitir que uno sinvergüenza me diga mentiroso. ¿Ok? Más tarde, en marzo, hay una nueva encuesta. Resulta que abajo del desempleo entonces mintieron ellos porque dijeron que subió. Entonces ese nivel de torpeza llega. Gracias a Dios está la ley de comunicación y estos mentirosos tendrán que corregir en el mismo espacio las mentiras que están diciendo. Pero esto tenemos que esperar muchísimo, compañeros, porque esto es parte de la campaña. Restarle credibilidad al presidente, quitarle la esperanza a la gente. Hay que creerle a Correa, no solo miente para ocultar la terrible crisis que estamos pasando. Crisis con 4.7% de desempleo. Crisis es el 16% de desempleo que el neoliberalismo nos produce en el 99. Eso es crisis. Pero en todo caso, compañeros, si ha subido un poco el desempleo, era de esperarse. Por lo duro de este año, estamos preocupados, estamos tomando medidas para controlar ese incremento del desempleo que va a ser el gran desafío para el 2016 y también pues que no nos suba la pobreza y nos aumente la desigualdad que son típicas, son efectos típicos cuando hay problemas económicos en Latinoamérica porque hay estructuras que hacen pasar el peso de los problemas a los más pobres. Fíjense los empresarios. Lo primero, si Correa, lo que dijeron a farmacéutica, si no nos compra a nosotros habrá desempleo. Es la amenaza. O sea, ponen como escudos humanos a sus trabajadores. Cuando un buen empresario, el último recurso es despedir a un trabajador. Para ellos, el primer recurso es despedir a un trabajador. Entonces, esos son los mecanismos, las estructuras de América Latina que hacen que cuando haya dificultades aumente desempleo, aumente pobreza, desigualdad, estamos muy pendientes de todo eso y estamos tomando una serie de medidas para contrarrestar estos posibles efectos, alza desempleo, pobreza o desigualdad. Seguimos, señor presidente. Alejandro Criollo va a ser el siguiente periodista que hace su interrogante. Vienen por radio Mía Regional. Adelante, Alejandro. Señor presidente, buenas tardes. La pregunta hace referencia a la ley especial amazónica. Señor presidente, en la coyuntura económica actual con la caída del precio del petróleo, ¿cómo se prevé la aplicación de la ley en beneficios a la región a través de la circunscripción especial amazónica, sabiendo que esta ley entrará en discusión en la Asamblea de Producción? No sé a qué te refieres, o sea, si congresiones especiales ya existen en la Constitución, está por discutirse la ley como se discutió la Constitución manda, así como hay una ley especial para Galapos, una ley especial para Amazonía, eso está dentro de la agenda legislativa para discutirse, pero no sé a qué ley te refieres. Lo que tiene que contemplar beneficios, ¿qué debe contener esa ley para los amazónicos? Si bien es cierto, existen dos grupos, presidente, un grupo que trabaja los asambleístas amazónicos y el otro los prefectos, ¿qué debe contener esa ley para los amazónicos? Bueno, estamos en una democracia, o sea, todo el mundo tiene derecho a presentar sus propuestas y para eso eso va a la Asamblea, se trata de lograr consenso, enriquecer la ley, pero es lo que manda la Constitución, o sea, tanto Galapos cuanto la Amazonía son regiones especiales que tienen que tener una ley particular por lo sensible del ecosistema, entonces tienen que tener consideraciones especiales en cuanto a cuidado ambiental, en cuanto a tipo de desarrollo, no es que se puede hacer cualquier actividad productiva en la Amazonía, no podemos hacer actividades que tienen grandes efectos en el medio ambiente, entonces, uno dirá la minería, la minería tiene un efecto muy puntual, el mayor problema para la Amazonía es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, entonces todos esos aspectos debe tener una ley, algo similar a la ley de Galapos en ese sentido, que toma en cuenta una serie de cuidados, por ejemplo, dado lo sensible del ecosistema de las Galapos, algo similar para Amazonía. El siguiente periodista invitado es Wilson Cabrera, él viene de Teleamazonas, por favor, la pregunta adelante. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos. Señor presidente, la pregunta es en relación a la carretera Gualaseo-Limón, entendemos que usted está en conocimiento, la vía no está concluida, tiene 70 kilómetros, ha tenido dos empresas contratistas, Hidalgo-Hidalgo y posteriormente Consorcio Limón-Gualaseo, y hasta la presente fecha la carretera no está concluida. Y la otra que tiene relación con la misma proyección de obras que realiza su gobierno y que siempre usted lo ha enfatizado, es el aeropuerto de Taisha, que tenía también que inaugurarse en noviembre del año pasado, y hasta el momento no ha avanzado, apenas están aterrizando y iré colando desde ese aeropuerto en 500 metros que han señalado los pilotos, lo cual inclusive es un riesgo. La obra estaría valorada en 7 millones de dólares e igualmente el contratista abandonó los trabajos y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya rescindió el contrato. Bueno, traí cómico, ¿no? Pero, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes le reclamaban, le pedían a los políticos resúbelos, aunque sea un problema. Ahora, nos cuestionan por no haber resuelto todos los problemas, ¿no? Que hemos hecho 8.000 kilómetros de vía, alguna carretera nos debe fallar, ¿no? Hemos hecho ¿cuántos aeropuertos? Santa Rosa, entre nuevos y mebrados, Humandi, el propio de Maca, Salinas, Esmeralda, bueno, algunos deben fallar, pero en todo caso está muy bien, está muy bien que nos exijan, pero no olviden de dónde venimos y no olviden qué es lo que había antes en Amazonía antes de nuestro gobierno. La vía Limón-Gualaseo, pese a que tenemos problemas financieros por obvias razones, caída del precio del petróleo, estamos buscando financiamiento, tenemos unas 9 vías paradas, pero esta vía ni siquiera fue por cuestiones financieras, fue por cuestiones contractuales, porque los estudios estuvieron mal hechos, Hidalgo-Hidalgo es una compañía muy seria, pero la ley solo permite 70% de contratos complementarios, y como el estudio estaba mal hecho, se incrementó mucho el contrato original y ya no pudimos seguirla contratando, se tuvo que suspender el contrato con Hidalgo-Hidalgo, corríeme si soy impreciso, Rodrigo, que tú conoces de esto, y se contrató una nueva compañía, la cual también nos falló, entonces se está terminando el contrato con esa compañía para hacer una tercera compañía y continuar con los trabajos, perdón la demora, pero esa carretera se va a terminar, y se va a terminar muy probablemente este año será, espero entregarla antes a mi gobierno, sobre el aeropuerto de Taisha no estoy al tanto, si hay alguien de horas públicas por favor, y si dije alguna imprecisión en lo de la Limón-Gualaseo me corríe. Señor Presidente, muy buenas tardes, un saludo cordial a los medios de comunicación y a todos los presentes, no, en sí, la Gualaseo-Limón lo que usted decía hace un momento es lo correcto, incluso no es competencia del gobierno, no es competencia del gobierno nacional, la Gualaseo-Limón no es parte de la red estatal, pero sin embargo el compromiso y la responsabilidad ha sido... Sí, nos comprometimos porque estaban algunas hidroeléctricas, ¿no? Sí, cercanos están algunos, inclusive abastecimientos... Pero recordemos que serían las prefecturas, ¿no? Las prefecturas Azuay de Morón, los expertos en quejarse y no hacer nada. Ok. Sí, señor Presidente, como usted dijo, esa vía va a estar concluida, el plazo es un poco mayor al que se indicaba, tenemos, son cerca de 61 kilómetros y cerca de 13 puntos críticos desde una vía que cruza la costillera y tiene complejidades técnicas. En el caso del aeropuerto de Taisha se llegó a la terminación, como usted indicó, con el contratista. La intención es, y está incluida en el PAI, vamos a analizar a ver si lo hacemos a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, esa priorización sería uno de los temas pendientes, pero está en operación este aeropuerto al momento. Ahora falló el contratista, porque creo que ahí también hubo problemas con algunos dirigentes. Había complicaciones, señor Presidente, de la dotación de materiales en esa zona. Nos impidieron sacar material, no es tan sencillo, se quiere ayudar a ciertos grupos humanos y hay dirigentes que por hacer politiquería nos quieren boicotear todo el trabajo, pero además nos incumplió el contratista. Fueron unas complicaciones desde el contratista y por esas diferencias y además en no alargar más el plazo, se optó por la terminación con el contratista. Está en liquidación, es decir, eso ya está concluido para iniciar en función de la priorización que se determine una nueva contratación. Muchas gracias a Boris Palacio de Subsecretario Regional 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Vamos a invitar seguidamente al compañero William Rivadeneira, él viene por Upano Visión. Por favor, la pregunta. Gracias, señor Presidente. Usted ha demostrado ser una persona que cumple sus promesas y de eso estamos nosotros siempre conscientes, siempre orgullosos. Pero le recuerdo dos situaciones, señor Presidente. Usted nos ofreció la Spoch. Después la Lago y viene el Sablazo. Usted nos ofreció la Spoch, señor Presidente, y usted nos ofreció Tame. Ayúdenos. En el tema de mi pregunta, señor Presidente, me preocupan las rentas para los organismos seccionales. Existe la ley eléctrica, desde donde se podría conseguir recursos de regalías para financiar actividades presupuestos de esos GATS parroquiales municipales. Usted está en el gobierno y lo hace muy bien y eso todo mundo es consciente, la generación hidroeléctrica. En los últimos días, uno de los ministros de Estado manifiesta que va a construir como gobierno nacional el proyecto Cardenillo. pero también existe y en este caso en Morona Santiago el proyecto Hidro Santiago. Yo considero desde mi punto de vista, señor Presidente, que Hidro Santiago es más ventajoso que Cardenillo. Cardenillo tendría generación de 587 megavatios, una inversión de 1.400 millones de dólares. Santiago tendría 3.600 megavatios con 2.500 millones de dólares. ¿Por qué no ir por lo que parece que sería más ventajoso para el pueblo ecuatoriano? Empecemos por el final. Todo eso está planificado. Por fin Ecuador tiene planificación eléctrica. Entonces, si yo empiezo a hacer Hidro Santiago 3.600 megavatios, ¿qué hago con tanta energía? Por si acaso, todo lo que se ha hecho en la historia es 3.000 megavatios. Con nosotros vamos a dejar más de 6.000 megavatios. La más grande es Coca-Cola Sinclair con 1.500 megavatios. Hidro Santiago es más del doble de Coca-Cola Sinclair. Se va a hacer. Se están acabando los estudios. Todo está planificado. Pero en estos momentos hacer y darle prioridad a Hidro Santiago sería tener sobrecapacidad instalada inútilmente de energía. Todo eso está planificado. Por fin el Ecuador tiene una planificación eléctrica. 2016 ya va a tener la matriz eléctrica más eficiente y más amigable del mundo. Cerca del 95% de energía eléctrica de origen hídrico. Por primera vez el país va a exportar energía. Los que tanto hablan de cambio de la matriz productiva además de politiqueros son perezosos porque ni siquiera revisan. Exportar servicios energéticos eso nunca lo ha hecho el país. antes de mi gobierno importábamos como mil millones de Colombia y Perú. Ya le estamos dando energía en zona de frontera a Colombia pero le vamos a exportar en gran escala 200 millones de dólares este año. Entonces todo eso está planificado y Ecuador tiene un potencial eléctrico de unos 20.000 megavatios con mi gobierno vamos a dar más de 6.000 y pico el doble de lo que se ha hecho en toda la historia. encontramos en 3.000 megavatios instalados ahora vamos a dar más de 6.000 pero falta por desarrollar cerca de 14.000 y todo está planificado insisto cuando debe entrar Cardenillo cuando debe entrar Hidro Santiago cuando debe entrar Zamora etc. En estos momentos meter un proyecto como Hidro Santiago sería inútil o sea sería desperdicio. Sobre Spoch sí por eso es bueno visitar la provincia yo si me preguntaban en Quito yo decía no si ya está la extensión eso lo ordené hace más de un año me ha molestado mucho que no se haya cumplido y básicamente por un problema de 2 millones que necesitaban para potenciar un edificio acabo de llamar la atención a las instancias pertinentes aquí está Lorena para que no hay más explicaciones al respecto aunque las explicaciones que me dieron son bien tristes pero eso se va a hacer pido disculpas por la demora pero como usted dice nosotros cumplimos con nuestra palabra mire para los 9 años de la revolución ciudadana me puse a revisar los discursos los aniversarios del gobierno y el primer discurso lea mi primer discurso 15 de enero de 2007 todo lo que dijimos lo hemos cumplido que arreglar las cárceles que la base de Manta que educación eso lo banco del sur que dijimos que lo íbamos a sacar lo hemos estado empujando pero ya no depende de nosotros pero lideramos eso a nivel de Sudamérica pero todo lo que dijimos lo hemos cumplido ahora decir que siempre se cumplen las promesas es soberbia porque alguna vez se motiva fuerza mayor pero ahí siempre damos explicaciones damos alternativas damos compensaciones entonces lo del espoch lo vamos a cumplir o al aseo limón lo vamos a cumplir le pido disculpas por la demora los despochos imperdonables fue una orden del presidente y esa orden que se queda en mandos medios no es que me dijo que no el ministro de finanzas y se acabó es orden del presidente ya no hay nada que decidir solo cumplir y sobre TAME también me enteré cuando llegué pero recuerden que TAME es una empresa pública entonces tiene que tener cierta autonomía pues tiene que buscar rentabilidad y he pedido la información porque me hicieron esa pregunta hoy en mañana creo que usted mismo al bajar del avión me cogió como nuevo y resulta que había 21 pasajeros diarios promedio a Quito y 6 pasajeros a Atena o sea ahí hay un par de problemas el uno las carreteras han mejorado muchísimo si usted se va por Maca la Maca de Riobamba Riobamba a Quito en 3 horas y media 4 horas está en Quito ok y si se va y el segundo problema es la capacidad de compra o sea boleto de avión es un bien suntuario y todavía estamos en un país de renta media por ejemplo en Estados Unidos usted tiene muchos aeropuertos viajes cortos pero hay gente de alto nivel de ingreso entonces ha tenido que restringir eso en cuanto a Quito Maca pero la conectividad en Amazonía va a seguir y va a seguir siendo incluso subsidiada porque está tremendamente subsidiada las avionetas etcétera pero sí recién me entero que TAMI ha tomado esa decisión y le insisto TAMI es una empresa pública actúa con autonomía tiene que buscar rentabilidad y no había suficiente pasajeros en la ruta Quito Macas Lorena no sé si quiere agregar algo en cuanto al espoch sí señor presidente efectivamente es un compromiso que lo vamos a cumplir yo quisiera precisar varios puntos lo primero nosotros hemos armado un plan de oferta para toda la Amazonía no sólo para Morona Santiago como parte también de un compromiso que hemos acordado en varias otras provincias con usted señor presidente y efectivamente en la provincia de Morona Santiago particularmente teníamos que activar la extensión del espoch ¿qué se ha hecho al respecto? en este momento están en un cambio de autoridad en la espoch evidentemente hay una nueva hay una infraestructura que ya existe se va a activar la extensión con cuatro carreras en las siguientes áreas ingeniería civil ingeniería de software ingeniería de minas y la otra es una ingeniería agroindustrial estas cuatro carreras señor presidente ya van a estar en la cuarta postulación del sistema nacional que inicia en el mes de febrero el plan a nivel de demanda es volcarnos en el territorio para que el inicio de clases de la nivelación sea en septiembre del dos mil dieciséis en la extensión de la infraestructura del espoch paralelamente hemos conversado con Rodrigo y Roberto sobre la dotación de un nuevo terreno efectivamente esto ya está por concretarse que se necesita que el consejo académico del espoch es importante recordar a la ciudadanía que las universidades tienen autonomía universitaria y en este momento en el cambio de autoridades lo que vamos a hacer es luego de las elecciones que están programadas para el 14 de febrero que el consejo académico del espoch se pronuncie aceptando la donación del terreno que está articulada con Roberto y Rodrigo efectivamente entonces esto significa no vamos a detener el compromiso vamos a iniciar ya con el proceso de clases en estas cuatro áreas a partir de la nivelación lo que me interesa a la gente perdónenme que interrumpa Lorena porque lo mismo escuchamos hace un año y qué pasa si mañana son las elecciones y dicen bueno ya podemos venir la próxima semana y ya está la infraestructura hay la infraestructura de la extensión pero dicen que hay que mejorarla ¿verdad? sí pero podemos iniciar y eso es lo que no salió pero eso escuchamos hace un año ¿cuándo van a empezar las clases? las clases vamos a iniciar en septiembre del 2016 en el ciclo electivo del ENES de septiembre de este 2015 efectivamente vamos a ir septiembre de 2016 no es el noveno mes del año no hay otro ciclo antes de eso el ciclo de mayo junio y es muy pronto vamos a hacer efectivamente es un compromiso que está hace un año y medio señor presidente está su palabra hay una articulación y trabajo con Rodrigo y Roberto vamos a iniciar antes creo que se sigue avanzando pero si se hubiera avanzado ya estaría si fuera hace un año y pico que nos comprometimos a eso entonces un poquito más de rapidez yo les pido disculpas si ustedes me entrevistaban en Quito yo les decía ya está funcionando la extensión yo juraba que ya estaba funcionando si estaba todo listo así que les pido mil disculpas ok más de rapidez vamos muchas gracias presidente a las personas que están en la radio siguiéndonos ha sido la subsecretaria Lorena Araujo de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología tenemos una última pregunta amigos televidentes y oyentes la va a formular el periodista Fabián Navarro del seminario El Observador adelante por favor semanario El Observador señor presidente muy buenas tardes que gusto bueno la inquietud nuestra es en torno a la educación que viene el esfuerzo que se hace público ahora pues por parte del gobierno el apoyo para que el SPOCH se mantenga acá en la provincia de Morona Santiago pero que pasa con aquella juventud que no ha podido acceder a los exámenes bueno no ha cumplido el puntaje de los exámenes no ha podido acceder al examen quizá porque no no quiso por varias razones en todo caso que hay con esta juventud que no ha podido seguir los estudios superiores alguna otra opción señor presidente se había escuchado de los institutos técnicos en el país no sé a nivel nacional cuántos están legalizados pero acá en la provincia me parece que hay uno solo que se puede decir en torno a esta situación que opción le damos a la juventud entonces que está esperando también educarse a nivel técnico superior señor presidente e insertarse al ámbito laboral perdón que sea un poco duro ¿cuál es su medio? semanario de la observada ¿y su nombre? Fabián Navarro Fabián mire si usted pregunta algo así en Estados Unidos se va a quedar sorprendido ¿qué pasa con el que no accedió a la universidad? o sea ¿por qué tiene que estar resolviendo eso el Estado? también debemos tener responsabilidades individuales también debemos tener acciones opciones individuales los chicos que no pudieron acceder a un primer examen de universidad pueden pasar indefinidamente el examen hasta lograr superarlo ¿no? dicho esto además no todo el mundo tiene que ser universidad o sea hay otras opciones una de esas opciones es la educación técnica tenemos ¿cuántos institutos técnicos lo ordenan? no pero en total en el país en el país tenemos 282 282 y tenemos de los nuevos que están con asesoría alemana que es como una universidad o sea estamos mercadeando mal esos institutos deben llamarse una universidad técnica algo así estamos inaugurando 8 creo ¿no? ya tenemos 9 al 90% en distintas provincias y vamos con un plan de 17 institutos con nueva construcción en el 2016 de los nuevos hay uno funcionando en Quito 9 están a punto de inaugurarse 10 y 7 más van a estar vamos a tener 17 más para el siguiente año 9 más 17 26 exactamente y uno de los nuevos en Sucuba totalmente nuevo les insisto eso incluso estamos planificando ponerle universidad también porque es educación superior y eso es mucho mejor que cualquier universidad de las anteriores y algunas que existen igual o sea sino que es otra orientación es más educación técnica con prácticas etcétera pero insisto es con currículo alemán con profesores expertos con todo el rigor de una universidad entonces esas son las alternativas ¿no? pero yo sí yo sé que esto no es político ¿no? y que pueden venir los demagogos y ofrecerles yo voy a garantizar que todos los chicos puedan entrar a la universidad y que se van a casar y van a ser felices y van a tener los hijos más maravillosos del mundo bueno si ustedes quieren creer esos demagogos créanle pero el Estado no puede hacer todo entonces también entendamos que no todos los chicos tienen la vocación para la universidad hay que tener vocación académica no todos los chicos a mí me hubiera encantado ser artista porque soy malísimo para la música o sea no todos tenemos cualidades para todas las cosas entonces también de repente no preguntemos como decía Kennedy ¿no? que puede hacer el país por mí sino que yo puedo hacer por el país o sea el Estado no puede resolver toda la vida de toda la persona lo que sí hay es oportunidad educación gratuita pero por mérito y si se fracasa la primera vez en el examen se puede pasar una segunda vez una tercera vez y estamos desarrollando mucho la educación técnica también señor presidente agradecemos si quisiera precisar unos datos importantes para la provincia señor presidente en el último examen 708 ciudadanos dieron el examen de los cuales el 80% tiene un cupo no solo aquí en la provincia sino también nosotros creemos que es importante el tema de la movilidad como parte esa es la otra creencia que la universidad está en la esquina en mi casa vaya a cualquier país desarrollado con la mejor universidad del mundo los chicos tienen que atravesar medio país para ir a estudiar y lo que tiene que garantizar el estado es que si calificó una universidad lo cual no hace países como Estados Unidos donde costosa Europa si lo hacen muchos países tiene que garantizar que si pasó el examen está capacitado para hacer una carrera pues que la parte económica o social no sea un impedimento por eso tenemos becas créditos etcétera pero eso también es otra creencia que la universidad debe estar en la esquina de mi casa vaya a ver en qué lugar del mundo está en la esquina de la casa la universidad son inversiones demasiado grandes entonces los chicos tienen que ir de una ciudad a otra hay dormitorios hay viviendas etcétera y lo que tiene el estado son becas ayudas financieras y eso es precisamente lo que nosotros estamos dando así es hay que cambiar un poco esa mentalidad muchas gracias subsecretaria señor presidente me refiero a la mentalidad que todo el mundo tiene que entrar a la universidad y si no al estado le tiene que garantizar una vida feliz de alguna manera y la universidad debe estar en la esquina de la casa eso no existe a no ser que queramos engañarnos y llamar a la universidad a los garajes con pizarra que teníamos antes del gobierno si queremos tener verdaderas universidades son inversiones tan grandes como IKIM que la gente va a tener que eso pasa en todas partes del mundo y no todo el mundo puede entrar a la universidad presidente hemos concluido este conversatorio muchas gracias por su compañía su presencia señores ministros señor gobernador periodista no me hicieron la pregunta de cajón la de Taisha la carretera de Taisha hay alguna otra pregunta rapidito ya miren eso es el demagogo de Chumpi para variar si yo hubiera hecho esa carretera estaría preso la seguridad estaría demandada de una comisión interamericana de derechos humanos en la corte penal de la Haya en la corte marciana en todos lados porque eso es un ecocidio de los demagogos le van a ir a decir a Taisha que yo no quiero la carretera no, no quiero que se destruya la selva que se supone que los compañeros de Taisha también defienden y este señor ha destruido media selva este señor debería estar enjuiciado penalmente por esa carretera entonces lo que le hemos dicho es se le suspendió la licencia ambiental tiene que sacarla nuevamente está diciendo que le estamos impidiendo hacer la carretera y la sigue haciendo y después cuando se le aplique la ley va a ser perseguido político si yo hubiera hecho esa carretera le insisto estaría enjuiciado hasta en Marte porque es un ecocidio entonces debemos cuidar la selva esa es la doble moral donde está Pachacuti los defensores de Pachamama una carretera de cuánto 80 kilómetros en plena selva sin ningún cuidado ambiental con escombrera con escombrera a los costados tanques de combustible botados por ahí vayan a una investigación tenemos dicho señores para acabar esta carretera usted tiene que respetar los estándares ambientales no le da la gana de hacerlo y le va a decir a Morona y a Tayshia que nosotros estamos impidiendo que construya carretera estamos impidiendo que destroce la selva hacer una carretera con absoluto cuidado ambiental porque estamos en una zona súper sensible la selva amazónica que no se puede hacer cualquier cosa no se puede tirar los escombros a los costados será pedido que respete este estándares ambientales y este señor no le da la gana de hacerlo Daniel nuestro Ministro de Ambiente Buenas tardes señor Presidente a los compañeros de los medios de comunicación Presidente con indignación tengo que informar a la ciudadanía el día de hoy hemos hecho un recorrido en la carretera desde el río Macuma hasta Tayshia y nos hemos encontrado como ustedes pueden ver en las imágenes la maquinaria del prefecto operando sin licencia ambiental esto es indignante Presidente esto es delito pero se le pone un juicio persecución política criminalización de la protesta social judicialización de la política o sea aquí hay gente que se cree por encima de la ley y porque se cree ancestral etcétera basta todos debemos someternos a la ley y la doble moral si yo hiciera esto estaría preso pero como ha hecho un pie de Pachacuti que haga nomás y dañe todo destruya la selva de esta Pachacuti pues protegiendo la Pachamama ¿dónde están? Presidente si esto es esencialmente utilizar políticamente las necesidades de la población es claro que se puede y se estamos buscando una solución ecológica para satisfacer las necesidades de la población pero no se puede operar sin licencia ambiental estamos ya actuando de manera inmediata en procesos administrativos por destrucción de la cobertura vegetal por operar sin licencia ambiental y estamos coordinando con los canales pertinentes para suspender la actividad de manera inmediata porque hay claro un incumplimiento deliberado de las disposiciones legítimas de la autoridad póngame de nuevo el video por favor esto es plena selva amazónica compañero entendamos lo que se está haciendo y miren la doble moral ¿dónde está la Conaye? si yo hiciera la mitad de esto ya estaría insisto enjuiciado demandado perseguido lapidado ¿ya? y faltan 5 o 6 kilómetros donde no hay nada solo hay una trocha de esas de la selva ¿no? senderos que hay que hacerlo con todos los cuidados ambientales este señor no le da la gana de sacar la licencia mental y respetar la ley presidente inclusive es aún más indignante porque realmente esa operación ya es donde estaba la trocha lo que ellos han es ahora están rompiendo ya la selva ya están llegando a Taisha presidente entonces nuestra operación es de inmediato ¿dónde están esas ONG? pues que vienen a reclamar por la selva miren esto en plena selva ¿saben lo que va a cuestionar esto? la colonización y todo eso verán la destrucción en 10, 20 años anoten lo que les digo pero ahí está la doble moral y la hipocresía si yo hiciera la mitad de esto sería el enemigo de la Pachamama estaría enjuiciado lo está haciendo Marcelino Puchompi Schuar de Pachacútic nos dicen esta boca es mía presidente no, pero ya no a ver acaba de decir presidente solo para finalizar el punto en concreción acá es que se ha actuado sin licenciamiento ambiental hemos tomado el día de hoy precauciones para no alterar el orden con la comunidad pero es claro que el prefecto está utilizando una necesidad de la población nosotros vamos a proceder porque inclusive esta era la última parte de la trocha que queríamos acompañarlo le habíamos dado una nueva oportunidad del licenciamiento que debía hacerse un sendero ecológico como hemos hecho en Yasuní con un máximo de ancho para hacer el menor impacto ahí metió una retroexcavadora en plena selva ¿dónde están pues los ecologistas? ustedes ven que no hay ecologistas hay politiqueros claro, ecologistas sinceros pero estos que viven oponiéndose a todo todo el tiempo son simples politiqueros y con una doble moral extraordinaria ¿dónde están? denuncia de esto bueno, muchas gracias a todos muy amable concluimos este conversatorio gracias a ustedes hasta la próxima